Hola gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal el dia de hoy le traemos por aca lo que seria un motorola moto g10 la cual tiene bloqueo por cuenta de google como ustedes saben gente estos dispositivos ya tienen la seguridad de android 11 y hoy les voy a enseñar un método muy importante manual y sin utilizar pc ni ninguna herramienta para solucionar ese problema de cuenta de google como primer paso lo que tenemos que hacer amigos es conectarse aca a nuestra red wifi cercana que tengamos una vez que estemos conectados vamos a hacer lo siguiente listo entonces aca nos vamos a conectar a nuestra red wifi que tengamos cercana gente para hacer el proceso yo ahi por ejemplo ya me estoy conectando a mi red wifi solamente me queda esperando entonces muchachos como ustedes pueden ver yo de aca me conectaba a mi red wifi lo que voy a hacer es volver hacia el inicio y ojo gente aca les voy a dejar pues yo un video en la descripcion para que puedan hacer este proceso de colocar un pin a la tarjeta SIM que tenemos aca en este caso yo ya tengo bloqueada esta tarjeta SIM por pin la cual yo lo voy a colocar al dispositivo obviamente eso me ayudaría bastante a hacer el proceso de FRP listo en este caso yo voy a conectar por ejemplo lo que es el chip y como tu puedes ver se me va a bloquear la pantalla hacia el instante listo acá lo que tenemos que hacer es colocar el pin por ejemplo yo voy a colocar el pin y lo voy a dar en lechita listo una vez que el dispositivo se me quede ahi gente voy a jalar hacia un costado y voy a presionar el drenaje de ajustes listo acá vamos ahi donde dice administrar listo gente una vez que tengamos aca pues ya de aca es un proceso muy facil y muy rapido lo vamos a dar aca donde dice opciones avanzadas en la parte de abajo se va a deslizar un menú bastante largo voy a dar en la opcion donde dice no interrumpir listo aca vamos a abrir a donde dice aplicaciones en este caso aca aplicaciones listo aca nos dice que no se encontro ni una aplicación le vamos a dar en el mas y ahi estaria todas las aplicaciones listo como podemos ver aca tenemos una infinidad de aplicaciones que vamos a hacer gente aca en este caso lo que nosotros queremos hacer es llegar a navegador en este caso yo lo tengo aca google chrome y tambien via youtube que se puede ingresar no a ver vamos a probar aca con google chrome por ejemplo para abrirlo le damos un clic listo y aca sobre el icono le damos un clic y lo damos en abrir listo amigos entonces y aca pues estamos ya en el navegador que es algo muy facil hacer el proceso aca le damos aceptar y continuar no gracias y vamos arriba al buscador aca en el buscador lo que vamos a hacer es algo muy facil aca en el buscador gente vamos a buscar lo siguiente la pagina los cracks de gcmneo en este caso yo siempre busco con gcmneo frp ya que es una pagina bastante visitada gente y esta en principios lo abrimos y listo aca se nos canara un menú muy importante gente que tenemos que tener en cuenta ojo no son las aplicaciones de todo dispositivo pero son aplicaciones muy importantes que nos ayuda a hacer frp en muchos dispositivos motorola samsung etc listo aca voy a dar en el drenaje de ajustes entonces y automáticamente como tu puedes ver se me va a llevar el ajuste del dispositivo que vamos a hacer aca gente hay que tener en cuenta aca un dato muy importante lo que vamos a hacer es ir a la opción de accesibilidad damos clic ahí y lo que vamos a habilitar sería la siguiente opción vamos a habilitar menú de accesibilidad listo le damos en permitir y lo activamos listo amigos ahi nos indica que deslizando con dos dedos hacia arriba se nos va a aparecer el menú de accesibilidad como ustedes pueden verlo pero ya yo voy a volver hacia atras listo voy a volver nuevamente hacia atras y me voy a ubicar aca nuevamente en ajustes aca voy a buscar la opción de aplicaciones y notificaciones listo gente aca nos dan las aplicaciones le damos en ver todas y aca lo que vamos a buscar es servicios de google play o google play services que es algo muy importante es una aplicación que tenemos que deshabilitar listo aca lo tenemos servicios de google play lo presionamos lo inhabilitamos aca y forzamos detección listo ahi esta deshabilitada la aplicación perdón inhabilitada vamos a volver hacia atras y vamos a buscar configuración de android pero en este caso como yo puedo ver no lo puedo encontrar listo aca lo tenemos bueno aca si me aparecio en un principio si por ahora no les muestra solo denle en mostrar aplicaciones del sistema pero yo ya lo tengo aca la opcion configuración de android le doy un clic ahi y en este caso esta si no me permite deshabilitar listo lo que voy a hacer es forzar detención y listo listo amigos una vez que ya estemos ahi pues para volver al menú de configuración lo que tenemos que hacer es muy importante salir deslizar ese arriba con el dedo y listo y ya estaríamos en la configuración del dispositivo aca lo que vamos a hacer es algo muy rapido y muy simple gente vamos a comenzar a configurar nuestros pasos correspondientes listo aca vamos a hacer algo muy importante gente vamos a deslizar hacia arriba listo ahi nos sale menú de asistente y presionamos asistente listo entonces ahi nos va a llevar a configuración lo damos en configuración y habilitamos servicios de google play listo ahora si vamos a volver hacia atras vamos a dar clic en un costado vamos hacia atras y nos vamos a ubicar aca en las opciones de wifi como tu puedes ver en la parte de abajo me dice omitir lo doy en omitir y continuar listo amigos en este caso ya no me conecte a wifi es algo muy rapido vamos a configurar el dispositivo aca le damos en omitir todo lo vamos a omitir gente y ya estaría eliminado en este caso el moto g610 perdón el moto moto g10 de una forma rapida y facil esto es un método muy importante gente para todas las personitas que no cuentan con una pc o algo que les pueda ayudar este es un método manual 100% confiable listo vamos aca al inicio y como tu puedes ver ya esta eliminada la cuenta de google con unos simples pasos bueno eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like nos vemos en un próximo video en la descripción les voy a dejar el video de como poner un pin lo que es la tarjeta sim para hacer el proceso no olviden suscribirse a mi canal